Vale, si estás viendo este video es porque estás interesado en saber si de pronto la configuración que tú tienes sobre el computador futuro que te vas a armar va a ser cuello de botella Ya sea utilizando un i5 con una gráfica como una 2080, poniendo como un ejemplo Pero claro, como tú no tienes los componentes a tu mano, no sabes si de pronto hace cuello de botella o no Aquí no te preocupes, no es necesario que tengas los componentes a la mano y tampoco es necesario que sean componentes actuales Puede ser sin ningún problema componentes antiguos para sacar este resultado Les repito, el cuello de botella no significa FPS, es el cuello de botella el rendimiento y el desempeño que puede tener entre un procesador y la GPU y la memoria RAM En mi caso no es necesario que tú tengas en sí el procesador o la gráfica a la mano Todo es a través de una página web que vamos a sacar este resultado Podemos utilizar sin ningún problema procesadores antiguos con gráficas actuales o gráficas antiguas con procesadores actuales Bueno, pero antes de empezar simplemente te quiero pedir un simple favor Por favor regalame un fuerte like y suscríbete que la verdad no te cuesta Y a mi me ayuda mucho o no, muchísimo para seguir con este proyecto Y además si te gusta aprender sobre el mundo del PC Gaming o también sobre la tecnología Te recomiendo que te suscribas a mi canal que la verdad a mi me apasiona este tema Y todo lo que aprendo a mi día a día se los quiero mostrar a ustedes Como esto, como sacar en sí el cuello de botella Bueno, siendo así, empezamos Bueno, aquí podemos encontrar la siguiente página web PCMuleCalculator o Calculadora, Calculator, algo así Igualmente le voy a estar dejando el link en la descripción y en el primer comentario fijado Bueno, si entremos podemos ver que la interfaz es súper sencilla La calculadora no va a ser muy difícil de utilizar Lo primero que voy a preguntar es ¿Qué marca de procesador vamos a utilizar? En este caso vamos a utilizar Intel Pero tranquilamente puedes utilizar AMD Ok, después nos va a preguntar ¿Qué tipo de procesador vamos a utilizar? ¿O qué modelo? diría yo ¿O qué referencia? En sí, la referencia tipo i3, i5, i7, corduos, celeron, no sé Ya después tú lo seleccionas En nuestro caso vamos a utilizar un i3 Y como les comenté, podemos utilizar procesadores antiguos En mi caso, para que ustedes vean que no hay ningún problema para utilizar procesadores antiguos Voy a utilizar un i3-2100 Y se nos despliega la pestaña de los tipos de categorías que hay en el mismo procesador En este caso hay 2100 y 2100T Después seguimos con la que GPU Es prácticamente igual, pues no sé, Nvidia o AMD Y después nos pide qué modelo es o qué serie En nuestro caso va a ser una modelo 900 Una GTX 900 Vamos a utilizar una potente gráfica, la 960 Una potente gráfica, algo antigua Pero también da muy buen desempeño Mucho más que mi 1030 Y después nos pregunta si vamos a utilizar dos gráficas, tres gráficas o una sola gráfica En mi caso solamente vamos a utilizar una gráfica Y por último nos pregunta cuánta RAM vamos a utilizar Ni siquiera nos pregunta los megahertz Solamente la cantidad de RAM En este caso lo voy a dejar en 8 GB de RAM Y bueno, simplemente vamos a seleccionar la pestaña calcular Bueno, ya nos va a soltar los resultados en porcentajes En este caso cuando vamos a utilizar estos componentes que les seleccioné en 1080p Pues la verdad vamos a tener un cuello de botella de más de 20% La verdad es algo alto Y acá abajo nos van a seleccionar que el cuello de botella se produce por el procesador Que no es suficiente para la gráfica Pues sí, es normal, esto es un procesador algo antiguo Y la 960 es mucho más actual Y pues no da más todo el procesador con esta gráfica También podemos revisar si jugamos a 4K o jugamos a 2K Ahora vamos a revisar, vamos a tener cuello de botella en 2K Como podemos ver 2K también nos da un cuello de botella No nos sorprendamos Pero por lo menos es menor que en jugar en 1080p Por el hecho que se va a utilizar más la gráfica que el procesador Entonces, no nos va nada mal Y bueno, aquí ya sabemos que tenemos cuello de botella Y si jugamos a 4K nos irá mejor o no Pues sí, si jugamos a 4K no habrá cuello de botella Por el hecho que se va a utilizar toda la potencial de la gráfica Y todo el potencial del procesador Pero les recuerdo, el cuello de botella no significa que vas a tener menos FPS o más FPS Simplemente es como un equilibrio entre gráfica y entre procesador Y un poquito de la RAM Siendo así, como pueden ver, calcular el cuello de botella es súper fácil Súper sencillo y la verdad duras un minuto Y poco más, la verdad, lo que tú quieras ver Ustedes mismos van a poder probarlo porque les voy a dejar el link de esta página en la descripción Y también en el primer comentario fijado Siendo así, este es el video de la semana Aunque yo creo que va a ser un video extra Porque la verdad estuve perdido por dos semanas Y perdónenme por eso Ya que en la universidad me ocupaba todo mi tiempo Y no podía hacer videos tranquilamente Les recuerdo, este es mi hobby y me encanta hacerlo Pero primero, lo primero Mi universidad y después mi pasatiempo Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí Y hasta la próxima Por favor, díganme un fuerte like Que la verdad me motiva mucho o no Muchísimo Y también me ayuda a que te suscribas Que te gusta todo esto del ámbito del PC Gaming Que chévere, ¿no?